Sí, sí, sí. Vamos a hacer el romance del pintado. La mitad de la versión la recogió en su tiempo Labraña, otra versión la tenía Jesús Sid, y hemos hecho una mezcla muy particular entre el consejo y el discas y el himno del dúo de Rosadas de Malaridades. A la una me hicieron soldado, a las dos me mandan dañar, y a las tres me metí en la talla y llantado, las cuatro, talladito ya. Y a las tres me metí en la talla y llantado, las cuatro, talladito ya. Mes de mayo, mes de mayo, mes de la hermosa primavera, cuando alistan a los quintos y los llevan a la guerra. Unos cantan, otros ríen, otros se mueren de pena. Aquel soldado madre es el que más tristeza lleva. ¿Qué te pasa, soldadín, que ni una sola vez te alegras? ¿Es que te marea la mar o es el humo de la caldera? A las cinco estoy en Puerto Rico, a las seis mandan embarcar, y a las siete me metí en el barco y llantado, las ocho, y a desembarcar. Y a las siete me metí en el barco y llantado, las ocho, y a desembarcar. Ni me marea la mar, ni ese humo de la caldera. El día que me casé, me mandaron. Mucho habías de quererla, pues mucho te acuerdas de ella. Ese es muy verdad, para que todo el mundo lo viera. Y el capitán lo miró y quedó prendado de ella. Vuelve, vuélvete, soldadito, vuélvete con la tuborena, que por un soldado menos, no se ha de perder, la verdad. A las nueve cargaré el fusil, a las diez mandan disparar, y a las ocho, rocina encarnada, pasé por tu calle y no te pude amar. Y a las once, rocina encarnada, pasé por tu calle y no te pude amar. Ábreme la puerta, Luna. Ábreme la puerta, Estrella. La mi puerta no se abre, que está mi marido en la guerra. Y dejamos los dos bien dicho que la puerta no se abriera. Si fueras tú el mi marido, daríasme alguna sella. El día que nos casamos, partimos a la mitad, una perla. Tú te llevaste una mitad, yo me llevé la otra media. Ábreme la puerta, Luna. Ábreme la puerta, Estrella. Que por tu cara bonita, me he liberado de la guerra. Ábreme la puerta, Estrella. Ábreme la puerta, Estrella. Ábreme la puerta, Estrella. Gracias.